Conducta Calle, ¿de qué se trata esto? Gaspar Contreras, que ya está con nosotros, nos va a contar todo. ¡Hola Gaspar! ¡Bienvenido a todos! ¿Cómo andan? Bienvenido, muy bien. Gracias, gracias. Siempre es un placer venir acá y ahora que hay más invitados como el Peter, el doble de placer. Esta mañana fui a su lugar de trabajo y no estaba. Ah, mirá. Estaba descansando a lo mejor para venir acá. No, la noticia está en la calle, hermana. Oh, loco, loco, loco. Bueno, interesante esto de la banda. Muy interesante. Después de seis años esperando Conducta Calle, esta banda que armamos en contextos de encierro, que se armó en la cárcel por primera vez en un escenario grande, justamente en el Teatro Mendoza, que ha quedado espectacular, lo pudimos recorrer la semana pasada, estuvimos visitándolo. Así que ahí vamos a hacer una Big Band, 17 músicos en escena, 7 invitados. Son todos personas que han estado privados de su libertad. La mitad. La mitad son chicos que están privados de libertad, estamos esperando algunos que todavía están detenidos, algunos salieron en libertad y por cuestiones de la familia, de la lejanía, no son parte. Sí. Pero bueno, está el polaco, el palta, el Diego acá, son los principales, el front line. Te voy a preguntar el por qué del palta. Ah, mirá. A mí me dicen palta y es China Suárez. No. Me da miedo, me da miedo preguntar por qué. La voz por favor. Es más sencillo lo que parece, el apodo de por qué el palta. Y el Nacho, que es uno de los chicos que está con prisión, sale los fines de semana. Sí. Y así que hemos pedido ahí a los jueces, a los fiscales que nos lo dejen sacar un ratito. Para el evento. Para el evento, porque en serio estamos preparando un mega show. Qué interesante esto también, saber que han estado privados de la libertad, pero que han estado utilizando su tiempo en algo artístico y cultural, ¿no? Mirá, no solamente artístico y cultural, sino que yo siempre recuerdo una foto de un acto, ¿no? De julio, 25 de mayo, donde el abanderado y escolta de primaria, secundaria, universidad y CST, los ocho eran músicos de conducta calle. Una de las condiciones para ser músico de la banda era que tenían que estudiar, que tenían que hacer talleres de mindfulness. Ninguno de los chicos de la banda en ningún momento estuvo por, o no, ninguno de los que participaban estuvo por causas de violencia de género. Era una de las condiciones que no tuvieran causa de violencia de género. Sin embargo, todos hacían talleres de nuevas masculinidades para que entendieran los nuevos mecanismos que se estaban dando en la calle. Para deconstruirse. Para deconstruirse. Entonces era como un proyecto, o sea, no era solamente hacer música, sino proyectarse cómo iba a ser la realidad una vez que se encontraran en la calle. ¿Y cómo es que está la idea de la banda? Mirá, empezó con Diego, que lo van a ver enseguida. Diego llegó al penal con un teclado, al que le faltaban la mitad de las teclas, que lo tenemos, ese teclado lo tenemos en la sala de ensayo guardado. Y empezamos a sumar gente y era juntar tarros de basura, tachos, vasos con arroz y hacer que sonara. Y teníamos un cantante que lo queremos muchísimo, es más, le mandamos saludos a quien nos está escuchando, pero le ponía mucha intención. Bueno, o sea, la misma vocación él tenía para el canto como yo tengo para el fitness. No entiendo por qué la risa, pero... No, era... No, era... No, era... No, era... No, era una buena intención, pero... Por el tema del canto, nada más, no. Muy buena intención, pero era solo eso. Y el día que lo trasladan a él, ese mismo día, llega el palta al penal, que bueno, ya lo van a escuchar ahora en el próximo bloque. Ahora, en un ratito, en un ratito. Perfecto. Me encantó, Gafar, gracias. No, por favor. Un placer, un placer. Agradecidos y quiero que sorteen entradas acá para la audiencia. ¡Ay, me encantó! Sí, por supuesto. El próximo miércoles los esperamos en el Teatro Mendoza. No solamente a ver un show, sino que se animen a creer en improbables y a crear imposibles y que nos acompañen a darles una segunda oportunidad a estos pibes. Qué lindo, qué lindo mensaje. ¿Cuántas entradas nos das? ¿Cuántas querés? Ah, mirá. No, para los amigos acá de Paratodo que siempre cuentan tres, cuatro, sí, para el Instagram, tres, cuatro pares. Me gustó. Cuenten con eso. Ah, no, todo lo de pares. Claro, no hay solo. Vamos con un cinco. Vamos con cinco pares. ¿Vos pensás que estamos? No, cinco pares, cinco pares. Vamos con cinco pares. Lo ponemos ahora en Instagram. Me encantó. Arroba para todo TV, dale, seguinos también por ahí. Gaspar, muchas gracias.